¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Chontal es materia obligada en cada uno de los seis grados por estar enclavada en una zona indígena. El director del plantel, Bonifacio Bernardo de la Cruz, resaltó que antes a los indígenas les enviaban maestros para alfabetizarlos en español y llegó el momento en que la lengua madre se estaba perdiendo, de ahí el esfuerzo para recuperarla. Pues el propósito de las escuelas indígenas es que nosotros pues conservemos nuestras culturas, nuestras tradiciones y lo más importante, conservar nuestra lengua materna. La enseñanza del Yocotán ha pasado por etapas incluso de resistencia por parte de algunos padres de familia, quienes aunque hablen la lengua, no desean que sus hijos la aprendan porque pueden ser discriminados. Hay padres de familia pues que sí nos apoyan en esta parte porque quieren que sus hijos también conserven nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero también nos encontramos con algunas personas o algunos padres de familia que prefieren que sus hijos aprendan otro idioma, no más el inglés, que en este tiempo pues ya prácticamente nos está absorbiendo demasiado. Le gusta aprender jugando. Jugamos lo que es el cuerpo humano, jugamos con la lotería. Jugamos igual una canción del patito. Ellos entusiasman, ellos aprenden y así más rápido captan lo que es la lengua chontal. En todo el estado, de acuerdo a la lengua indígena que haya en cada región, hay unas 300 escuelas bilingües entre Chontal, Chol y Soque. El Yocotán abarca municipios como Centro, Nacajuca, Centla, Jalpa de Méndez y Macuspana. Nacajuca en la zona indígena cuenta con 12 planteles, incluso escuelas preescolares bilingües. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex. ú, check un bougakó, není, pín, 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 pí. ¡Gracias!